Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión. En este caso vamos a hablar de la película El Reino del Planeta de los Simios, que es el nuevo inicio de la nueva trilogía que va a continuar esta saga, que como sabéis hicieron una trilogía nueva hace unos años, que de hecho tenéis un resumen en el canal de las tres películas de la trilogía, por si no la habéis visto o si la habéis visto y no os acordáis bien y la queréis ver antes de ir al cine a ver la nueva. Lo bueno que tiene es que esta nueva película ocurre 300 años en el futuro, si no habéis visto las anteriores podéis ir sin problema a verla, no os vais a perder realmente nada, pero si aún así queréis ir un poco al día pues podéis veros el resumen de las anteriores y no hay problema. Voy a hablar sin spoilers, así que os podéis quedar todos aunque no hayáis visto la película. Voy a dar mi opinión porque creo que han hecho cosas muy bien y me apetece compartirlo con vosotros lo que opino después de haber estado ayer en las salas de cine. Y de haberla disfrutado. Como digo, ocurre 300 años en el futuro después de las anteriores películas y esto permite varias cosas. Lo primero, que gente nueva se reenganche a la saga, lo cual me parece bien. Que la gente que ya lo había visto vea cosas nuevas, que no sean los mismos personajes, las mismas tramas, etcétera, que sea algo nuevo y le da mucha frescor a la saga. Yo creo que está muy muy bien. Me ha apuntado aquí algunas cositas que quiero comentar, así que las vamos a ir repasando bastante rápido. No quiero que sea un vídeo muy extenso. Pero principalmente me ha gustado mucho porque mantiene la esencia de esas películas anteriores, de este reinicio que hicieron hace unos años. Pero va un poquito más allá, porque no solo explora ese mundo dominado por signos que veíamos en las anteriores y la confrontación que tenían con los humanos, sino que, como sabéis, en las anteriores, acaba todo de una manera un poco apocalíptica. Es decir, ya los simios son los que dominan, los humanos prácticamente desaparecen. Y eso lo vemos en esta película reflejado. Y se habla mucho a lo largo de la película de si el mundo será mejor ahora que dominan los simios o si era mejor antes que dominaban los humanos o si lo suyo sería encontrar un punto medio donde convivan y vivan en armonía. Y no tanto en un punto de le vendrá mejor a los simios o a los humanos, sino de le vendrá mejor al mundo, a la Tierra. Y creo que se habla mucho de esto en la película. Sinceramente creo que es un enfoque muy bueno para esta nueva trilogía. Además vemos como las enseñanzas de César, que era el gran líder de la anterior trilogía, que obviamente como han pasado 300 años, se han ido perdiendo poco a poco. Incluso lo que me parece más interesante es que ciertas tribus o ciertos clanes recuerdan la palabra de César, pero la han variado según les ha interesado, porque es normal, con el paso de las generaciones, pues las palabras se han ido desfigurando un poco, las palabras de César. Y vemos como hay gente que dice, no, porque César decía que si los simios nos juntamos somos fuertes, y a lo mejor eso lo que hace es que vayan masacrando por ahí porque son los simios fuertes, ¿no? Y César nos decía eso. O cosas así, ¿no? Está muy interesante ese enfoque del paso del tiempo y creo que es muy interesante. Luego, a nivel de clanes, en las anteriores películas teníamos pues el clan de los simios y el clan de los humanos, por así decirlo. Y luego en las últimas veíamos como algunos simios eran amigos de los humanos y otros simios eran amigos de los simios. Y poco más, ¿no? Pero no había grandes diferencias. Eran todos los simios de un mismo grupo porque al final habían pasado pocos años desde que se extendió el virus. Entonces era un grupo de simios que se habían ido separando según ideología, pero seguían siendo los mismos simios, ¿no? Y aquí que han pasado tantos años vemos como sí que son ya culturas distintas, como si vemos culturas diferentes de humanos en nuestro mundo real, pero de simios, ¿no? Y tanto visualmente los clanes y la ropa y las costumbres que tienen, como en la forma de ser, todo cambia mucho de un clan a otro y eso le da una riqueza a la película espectacular. Además, vemos como el clan de los protagonistas que es en el único que voy a entrar un poquito porque literalmente es lo primero que vemos en la película, entonces no es spoiler. Vemos que son como muy afines a la naturaleza y que tienen vínculos con otros seres y, bueno, con otros animales, ¿no? Y viven como en armonía y en paz y tal y luego vemos eso que contrasta con otros clanes que viven de formas muy diferentes y eso, la verdad, que le da una riqueza al mundo y a la película súper, súper bueno. Y sobre todo, haciendo hincapié en eso, en los diseños. Creo que tú ves un clan y rápidamente es reconocible. Creo que han hecho un muy buen trabajo de caracterización de esos clanes y de diferenciación y le da muchísima riqueza al mundo que creo que en las películas anteriores eso no estaba tan desarrollado. Así que por ahí muy, muy bien. Luego, los personajes, al final, es importante. Han pasado muchos años. Los personajes de la anterior saga pues los perdemos, obviamente, porque han pasado muchos años. Y los personajes nuevos, debo decir, que me han gustado mucho. Son bastante carismáticos. Tenemos un poco de todo. Tenemos el típico héroe, el típico sabio, el típico tal... Además, los villanos creo que están muy bien desarrollados porque no son villanos malos porque tienen que ser malos. Son más que villanos, yo le diría que son contraposiciones al héroe. Es decir, no comparten la visión del mundo que tiene nuestro héroe, pero eso no quiere decir que sean villanos. Quizás tienen acciones cuestionables o no, pero lo hacen con motivos, lo hacen siguiendo un objetivo que tiene sentido. Entonces, están muy bien desarrollados. Creo que el tema de personajes lo han hecho muy bien. Son bastante carismáticos, sobre todo. Creo que os quedéis con eso, que son personajes que, si vamos a ver ahora durante tres películas o más, no sé cuántas serán, tienen que ser buenos personajes porque al final, si son malos personajes, aunque la trama sea buena, no te apetece verlos en más películas. Y creo que hay ahí potencial. Creo que está bastante bien. Además, siempre pueden añadir nuevos personajes en las futuras. Pero los protagonistas creo que están guays, y creo que están bien escritos y esto se junta un poco con esos diseños que os decía y sobre todo con los escenarios donde ocurre la trama. La peli visualmente es espectacular. Está súper bien grabada. Las escenas del principio de la película que ocurren en este clan que os digo que está como más en sintonía con la naturaleza. Los vemos escalando, moviéndose por un mundo súper bonito de ver. Está muy bien grabado, de verdad. Creo que es lo que más me ha gustado de la película. Que en todo momento esté atento a cómo se ve. Me recordaba un poco a Avatar, ¿no? Que cualquier escena es bonita. Obviamente salvando las distancias, ¿no? Porque Avatar está en un planeta alienígena y esto es en un planeta tierra con la naturaleza en auge, por así decirlo. Pero es que es muy bonito de ver. De verdad que está muy bien grabado y me ha gustado mucho. Y voy a comentar ahora un par de cositas que creo que son los puntos más negativos de la película para que veáis también mi opinión. Pero de verdad que me ha gustado mucho. La recomiendo un montón. Quizá lo peor es el ritmo de la película. Empieza bastante lenta la trama. Luego agiliza un poco pero la trama ocurre bastante lenta. Se nota mucho que es la primera película de esta nueva trilogía. Hay que intentar sentar un poco las bases y eso hace que vaya un poco lenta. A mí personalmente no se me ha hecho pesada porque como digo todo lo que cuentan es interesante. No solo de la trama sino del mundo, ¿no? De esos clanes, de esos personajes, de cómo interactúan con el mundo y entre ellos. Creo que es interesante pero es cierto que la trama es lenta. A mí no se me ha hecho pesada. Puedo entender que haya gente que sí pero de verdad que me parece muy interesante todo lo que cuentan a pesar de que esa trama pues quizás no sea la más ágil del mundo. Y también por comentar algo negativo tiene algunas cosas bastante previsibles dentro de eso sí de la trama. Cuando la veáis pues probablemente pilléis varias cosas que digáis esto va a ocurrir y ocurren. Son cosas bastante previsibles. Es que es la palabra. Pero volviendo un poco a lo que decía de los escenarios y de lo bien grabada que está la película es que las escenas están tan bien grabadas tan bien hechas que aunque te la veías venir aunque decías vale, va a ocurrir esto y ocurría está tan bien grabada que es que merece la pena verlo. Es espectacular se disfrutan mucho esas escenas aunque ya pensaras que iban a ocurrir y de verdad que merece mucho la pena es que no puedo decir no puedo decir nada más. Y ahora ya para terminar quiero comentar una cosa para la gente que os gusten los videojuegos no tiene nada que ver con la peli esto ha sido mi opinión creo que esto es lo que tenía que comentar pero hay unos videojuegos que quizá conozcáis que son Sombras de Mordor y Sombras de Guerra quizá los conozcáis porque son videojuegos que están basados en la licencia del Señor de los Anillos que como sabéis también nos gusta bastante en este canal y tienen un sistema para los que no lo conozcáis que se llama Sistema Nemesis por el cual los orcos pues se acuerdan de ti por ejemplo si derrotas a un orco pues te puede venir X horas después de juego y volverte a aparecer ese orco y decirte eh, tú me arrancaste la mano o lo que sea y ves que ahora le falta una mano y viene enfadado y además se ha hecho más fuerte y un sistema de todo ese rollo y además como en el juego puedes dominar a los orcos y hacer los tuyos puedes hacer que evolucionen y además un poco un sistema como de de clases sociales por así decirlo dentro del videojuego que está muy chulo y viendo esta película para los que la veáis y hayáis jugado el juego por favor quiero vuestra opinión porque es que viendo esta película eh, pegaría tanto un videojuego del reino del planeta de los simios con este sistema Nemesis donde haya pues diferentes simios ¿no? los chimpancés los gorilas los orangutanes cada uno con sus habilidades los gorilas más grandes como ocurría con los orcos de sombras de mordo ¿no? que había orcos más grandes orcos más ágiles orcos a distancia orcos tal pues con los morcos un poco igual ¿no? que haya unos que pues no sé vayan mejor a caballo otros que sean por los gorilas ¿no? más grandes que tengan más fuerza creo que podrían hacer algo interesantísimo los diseños que se han visto en esta película los podrían eh, aumentar para hacer diferentes clanes dentro del juego y luego pues siempre pueden jugar con la dualidad de humanos simios y podrían hacer tramas interesantes yo creo que podría salir un juego con el sistema Nemesis súper interesante y nada simplemente quería comentarlo porque viendo la película me vino a la cabeza y bueno para los que os gusten los videojuegos os guste el sombras de mordo os guste la peli y tal para que me digáis vuestra opinión porque la verdad que viéndolo es que no paraba de pensarlo digo tío es que estaría guapísimo y nada más hasta aquí el vídeo es un vídeo de opinión simplemente espero que os haya gustado dejarme vuestra opinión en comentarios si habéis visto la peli si no la habéis visto todavía pero vais a ir a verla si habéis visto las anteriores si no comentadme un poco y nada nos vemos en el siguiente vídeo